El Roboño de Rayano Estamos a buscar la piel de crecer donde las trinparas curten la piel y tintan, etc. Todo lo que hay aquí es de piel y por ese otro Vamos a poner un vestado por aquí y lo tenemos No, no puedo. La mimosa es una planta, ¿no? No, larva. Larva, que es la fleur marion. Mimosa. Cuatro semanas la piel a la mimosa para cambiar el color marrón. La piel a la harina blanca a la mimosa marrón igual que esto. La piel un día de sol, y luego agua, un grato, un grato que es más grande y suave. La piel grande y grande? Sí, más grande. El vaca y el camelo, las dos. Los dos de vaca o el camelo? Sí, el camelo y el vaca. A ver, aquí está diferente. La piel es nueva para quitar la grasa, y la piel es muerta para quitar la lámina. Por el día de hoy, vamos a la piel para quitar la lámina. Eso es la lámina. Un día de hoy, aquí está el vaca. Un día de hoy, Un día de hoy, un día de hoy. Un día de hoy. Un día de hoy, dos de la mañana. Un día de hoy. Tento que entretener la anyway. Un día de hoy. un día de hoy. Un día de hoy. Bebidzca. Un día de hoy. Un día de hoy, que uno de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.